Susana La voz del servimiento Susana 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 Rojas Bonito Tipaqui Tipaqui Para ti papas Callar calza Siempre con producciones Pauca Así, así Así, así Helio Y Wilbur Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando me saltes en mis labios Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando me saltes en mis labios Te dice todo mi amor Te dice todo mi corazón En cambio tú no estás pegando Con el engaño y tensión Te dice todo mi amor Con el tercerismo En mi corazón En cambio tú no estás pegando Con el engaño y tensión Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Mi amor Así como la primera vez Tú me saltes en mis labios Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando me saltes en mis labios Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Cuando me saltes en mis labios Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Antes querer no sea malo Si ha acabado para siempre Todo se ha hecho Por suabre Ya lo han hablado Si ha acabado Antes querer no sea malo Si ha acabado para siempre ¡Ah! 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 ¡Sastería de Elegancia! ¡Juno Caguada y familia! ¡Sigan bailando! ¡Allí hacen el Rundín! ¡Víctor Malquí por Cheche! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Arriba, pampas, de Ayacaca! ¡Arriba, pampas, de Ayacaca!